muy buenas estamos con un nuevo capítulo de nextomon vale recordamos habíamos llegado a la ciudad de ignitia vale así que nada vamos a había que encontrar al líder vale de aquí como llevamos los equipo están todos curados vale no me gusta llevar a este primero siendo de planta en una ciudad de fuego pero bueno es el que a menos niveles a día de hoy vale a ver qué cuenta por aquí la gente recordar que no leemos perdón no leemos los diálogos de personajes rando vale sólo los de historia va a decir todavía que buscara irá a ver si irá vale de hecho creo que ya hablamos con todos no lo único que nos faltaba era ir para arriba al concierto esa vale necesitamos boletos ok ok boletos vale vamos a contar con estos campos tengo tenemos 10 así que estamos bien por aquí nos llevamos fuera de la ciudad esto sigue siendo ciudad hemos cogido cosas de las casas y tal parece que sí porque no hay ningún punto brillante es que no me acuerdo a esta casa no se puede entrar directamente y por aquí sí que nos vamos fuera bueno yo creo que sigue siendo ciudad vale si con esto hubiéramos luchado sí por aquí hemos venido sí por aquí hemos venido vale vale llegábamos a esto que era la ciudad ok vale necesitamos boletos me han dicho en todo esto sí que no hemos entrado ¿verdad? sí porque tampoco hay punto brillante o sea que sí que hemos estado vale pues vamos a ver dónde encontramos los boletos esos uy esto quién es hey ese me es Ron oh hola amigos ¿estás aquí para el concierto de esta noche también? no tienes por casualidad boletos que te suben ¿verdad? tal vez quién sabe ¿qué quieres de nosotros? ah bueno si ustedes insisten en ayudarme tengo un favor a pedirles lo que sucede es que falta uno de mis empleados junto con un paquete muy muy valioso no te importaría buscarlo ¿verdad? ¿qué tipo de paquete? quién sabe un cliente anónimo está pagando muy generosamente por su entrega segura inmediata no puedo permitir que nada le pase a este artículo es demasiado importante bueno está bien nos darás los boletos si encontramos ese artículo ¿verdad? soy un hombre de palabra vale este hombre es raro supongo que esta es nuestra mejor oportunidad para llegar a ira ¿qué tan difícil puede ser encontrar a este tipo? podemos salir de este lugar yendo por el este prepáremonos ok vale no hay puntos por ahí y por aquí nos vamos fuera vale por aquí ya hay puntos además de combates ¡fuera de mi camino! ¡como! oye esos F4 trabajan para el Link of the Lord ¿qué debemos de hacer? bueno depende de ti pero recuerda que tenemos que encontrar el paquete perdido a ver vamos a combatir tiene 3 de agua yo de planta perfecto perfecto sí, sí 40 me ha quitado lo voy a jugar si fallo me lo voy a jugar vale 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 bueno, lo malo es que si me ataca ahora me mata mierda no tengo ninguno ya en juego y no tengo nada para revivir, ¿verdad? vale, tengo 2 es que quiero que consiga la experiencia vamos, espero que le den la experiencia porque si no los mato vale, encima falla vale, sí que le han dado la experiencia vale, vale al 14 bien está un par de skates equipa este objeto en el inventario para moverte más rápido en serio hemos encontrado unos skates pero antes de nada vamos a ponerle a este quitamos este y ponemos este en serio me han dado unos patines en la basura nexopatines madre de dios unos patines en la basura chaval ostras y nos muevo más rápido, claro lógicamente vale, a ver, a ver, a ver quién ponemos ahora 14, 14, 14, 16, 15 este va wow, ahora sí que nos muevo más rápido, eh Tiene cuatro Cuidadito Cuidadito Tipo viento Mierda, no Putada, el viento no era Si se me podía A matar A tomar viento Nunca mejor dicho Qué tonto estoy Vale, vale Hola, 64 Es que está el 16 Tío, tenemos que haber subido niveles Tenemos que haber subido niveles 66 Qué locura, chaval Tipo normal Hasta el 13, por ejemplo Sacamos también uno tipo normal No me duermas No me duermas No me duermas Joder Nos están reventando Y no tengo No va a despertar Guay Gua, nos va a matar Nos va a matar Vale, le queda uno No, otros cuatro Pero un poco reventados Tipo mineral Vale Con el de viento Nos va bien Vale Vale, uno más y fuera Vale Al 15 Fletius Acá Al 16 Vale Hay que ir a curar Hay que ir a curar Le pasó Mira, vamos a ver A qué nivel están por ahí Al 17 Dios Ostras Y le he dejado uno de vida Y le he dejado uno de vida Madre Al depósito te vas, chaval Te vas a ver aquí Dale Leandro Y sube mirать Al 14 Perfecto Uuu Evolución Evolución Y V Y ¡Qué guapo, ¿no? Dragonair, chaval. Tudratini ha evolucionado en Dragonair. Pues se parece a Dragonair, en verdad. Vale, ¿hay otro? Al mismo, pero al 20, ¡loco! He dejado dos de vida. Lo voy a cargar, ya tenemos al otro al 17. Y tampoco lo voy a utilizar, ¿sabes? O sea, me cago. Ostras, pero al 20, tío. ¿Qué tan lejos estamos? Vamos. Tío, esto no lo sabes tú o qué? ¿Qué pasa, no? De fuego, me gusta y poco común, me mola. Vale, es que si le hago un buen disco me lo voy a cargar, tío. Seguro. Seguro que me lo cargo. Seguro que me lo cargo. Lo sabía, tío. Lo sabía. A ver. No me lo quería cargar, tío. Hay que capturar uno de fuego. Vamos a buscar. ¡Ole, qué guapo, ¿no? Joder. Tío. ¿Pasa en serio que me lo descargo de un golpe, tío? No puede ser. Encima si está la guay. A ver si salen más. Vale, va. ¡Oh, qué mega raro! No te lo cargues, por favor. Vale. Vale. Vamos. Ponirius mega raro, eh. Locura. Me gusta, me lo voy a quedar de momento. Lo voy a dejar a este de afuera. Aunque sea de tipo planta y aunque tenga dos de viento, me da igual. Vale. Guay, tiene un ataque eléctrico. Perfecto. Me gusta, me gusta. Vale, ahora a por este. Guay, no le puedo hacer otro, tío. No le puedo hacer otro. Vale, bien. Sí, ya lo sé que me puede matar, pero bueno. Total. Luego vamos a ir al centro a curarlo. Que da igual. Vale. Tipo eléctrico, aunque ya tenemos otro. Pero está guay. Está guay. Vale, y este. Este es el que quiero también. Vale. 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 Ahora hay que capturarlo. ¡Mierda! Ya verás cómo me mata. Ya verás cómo me mata. Ya verás cómo me mata. Aún me tocará utilizar una dorada. Ya verás. ¡Vale, va! Bien, bien, bien. Aumento al depósito y ahora miramos. Vamos a curarlos. Es importante. Aumento al depósito. Con los patines se mueve rápido. Aumento al depósito. ¿Qué pasa a esa? No. Ya no. Tiene que ser más rara. Niña. Vulken. Común. ese era poco común bueno, poco común, me gusta hay que dejar uno uff, ¿a quién podríamos dejar? este es mineral, tío sí y vamos, porque no lo usamos mucho y vamos a coger a este vale, a ver ¿está curado? sí vale vale, sí está bien me gusta vale, continuamos a ver si encontramos al ladrón ese bueno, espera pues si acaso vamos a hay que estamos aquí volvemos a comprar esto vale, vale 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 vamos a ver vamos a ver si podemos seguir a al ladrón ese poco común vamos a por él vamos a ver ya lo tenemos así que me lo cargo el 18 ya ese y vas también hemos subido el nivel del equipo con las capturas es que se me olvidó subir de nivel fuera cámara no sabía que se ponían tan fuertes los bueno, aquí hemos encontrado los patines y este se ha ido para abajo, ¿verdad? sí hemos luchado contra la chica esta recordad que capturamos si los vemos que no los tenemos ¿vale? qué mala suerte, tío justamente nos trae un eléctrico no quiero matarlo por eso lo que quiero es capturarlo por eso no le estoy quitando mucha vida porque lo que quiero es capturarlo pero ves, ahora la puta la verdad que se está muerto todo por querer capturarlo por coleccionismo ahora me tocará gastar una resurrección, tío vale a ver pues la vamos a gastar porque creo que esto también suba niveles vamos a ver vale vale bien este juego bien le podemos atacar está 16 igual que nosotros vale tipo normal y me duerme genial mala suerte, tío tenemos con lo de dormir dos serpientes azul y roja no, tío no me la haces, tío joder es un juego jodido es un juego jodido, eh ahí donde lo ves al 14 tipo planta vale, vale vale, falla mucha 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 se llama vale a dormir al 17 perfecto vale bueno, a ver por arriba sería por donde veníamos ¿no? o sea, es por arriba y a la izquierda sí, por arriba y a la izquierda es donde bueno donde veníamos tampoco bueno, sí, donde veníamos es por arriba claro pero espérate que hay una casa ¿qué cojones es eso? ¿qué cojones es? ¿qué cojones es? ¿qué cojones es eso? no entiendo no sé qué quiere decir con eso vale, en teoría por aquí sí que es por donde por el camino vale, sí, por aquí sí que es por esa, por aquí hemos estado pues vamos a probar en vez de ir más para la derecha vamos a probar a ir para abajo vale, pues entonces por ahí no por ahí se va una selva a ver por arriba a ver por arriba queda joder un 44 quita tío vale vale ay, madre mía a gastar más pociones a, esta mano en la derecha los he visto ahí mira, a ver si aquí cojo esto mira, la resurrección encima me viene bien vale, eh, ¿y cómo voy hasta ahí? mira, suena eso, ¿lo ves? está bien esa lleva una caja tío, enlazado macho no me fastidies tío no lo voy a capturar con la vida que tiene no lo voy a capturar es imposible no va a entrar no va a entrar ni de coña ni de coña ni de coña ni de coña hostias puta madre vale, pues vamos a ver ¿qué pasa aquí? ya te lo dije esa cosa es peligrosa solo entregánoslo y te dejaremos solo estás loco ¿por qué alguien necesitaría algo así? me quedaré con esto, vete ¿y quién se supone que eres? esto no es un asunto de ustedes alguien que saque a este chaval tiene tres como tengamos que pelear contra todos estamos jodidos, eh muy jodidos como tengamos que pelear contra todos estamos muy jodidos, eh yo lo digo tío, como me quita cincuenta y tres tío vale 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 vale, a ver vamos a sacar a esto vale vale falla vale vale falla vale vale 18 espera un segundo no sé el entrenador que venció al Overseer, Iván rayos antes esperábamos aquí retiro táctico ahora menos mal tesoro a uno madre mía aléjense de mí tú también lo quieres para ti, ¿no? yo debo deshacerme de esa cosa inmediatamente uy ostras como salta eso ¿qué pasa con ese tipo? ¿crees que es el empleado desaparecido del que hablaba a Ron? vamos, tratemos de alcanzarlo debe estar cerca por aquí no hay nada y por ahí tampoco ok vale he ido por aquí vale está ahí a la derecha ¿qué es eso? hola ah ¿qué quieres? tranquilo solo nunca lo entregaré nadie nadie puede tener esta cosa ui batalla tío wow wow vale cabrillo vale al 23 al 22 y de fuego también al 19 yo lo tengo al 19 también uff menos mal que ha fallado vale uno más vale bien al 20 es serio golpes conclusivos no escúchanos Ron nos envió para rescatarte eso es todo mi jefe sí estamos aquí para ayudarte a entregar ese paquete no 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 ¿qué sucede? no podemos entregarlo debemos destruir esta cosa horrible ¿qué? no lo entiendes nadie lo entiende el mismo Necholord es el destinatario el Necholord eso es para él que es exactamente esa cosa se conoce como un Nexocore la fuente más poderosa de energía conocida por el hombre y he oído que él está que él está por recibir una máquina colosal también solo puedo asumir que él va a darle poder a esa máquina con el Nexocore una máquina podría ser sea lo que sea que esté planeando debo encontrar una manera de destruir esta maldita cosa ¿por qué no la arrojas a la nada? no si explota podría destruir toda la ciudad ok entonces solo ocultalo entierrarlo en alguna parte no es una posibilidad emite una señal muy fuerte que cualquier persona puede rastrear no importa dónde yo yo no sé qué hacer ¿qué tal si no lo das? ¿qué? puedes confiar en nosotros estamos luchando contra el Nexolord digamos además el Nexocore está más seguro que nosotros no eres fuerte como entrenador supongo que tienes razón pero ahora estarás en peligro te seguirán en cualquier lugar Nexocore mi nombre es Matthew por cierto vamos a encontrar una manera de destruir de forma segura Nexocore debería ir a reportarle a mi jefe tal vez nos podemos encontrar en la ciudad sí deberíamos hablar con Ron también vamos a la ciudad y pedir nuestras entradas por el concierto vale ah encima tengo que ir andando a la ciudad qué cabrones vamos a ver vamos a ver ah here next vale por aquí vale por aquí vale vale estamos en la ciudad y ahí está el gato con el que tendremos que hablar así que vamos a dejar el capítulo de aquí nada hemos avanzado un poco hemos conseguido el nexo core vale que parece ser un núcleo muy potente que está buscando el nexo lord hemos capturado algunas especies más de nexomons hemos cambiado un poquito el equipo también lo tenemos y hemos conseguido unos patines que vienen de verlas vamos a decir va a estar en una basura o sea locura así que nada chicos muchas gracias por esta ley nos vemos en el próximo capítulo de nexomons vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver